Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y el Grupo Especial Migratorio llegó al municipio de Arauquita para iniciar controles en esta zona fronteriza. Inicialmente, más de 50 personas de nacionalidad venezolana que no portaban documentación fueron devueltas a su país. El Grupo Especial Migratorio JET llegó al municipio de Arauquita con el fin de realizar los controles a personas de nacionalidad venezolana y para contrarrestar el contrabando y la delincuencia. Bueno, ese era uno de los compromisos que se había adquirido en el Consejo de Seguridad Departamental que se hizo en la capital en días anteriores y creo que ha tenido muy buena aceptación de la comunidad. Se ha logrado la incautación de varios elementos de contrabando, se ha recuperado el parque de la venta ambulante y segundo, hemos permitido que Migración Colombia traslade a varios ciudadanos aquí a la capital que está encontrada en condición irregular aquí en el país. Con la llegada del Grupo Especial Migratorio a Arauquita, se está cumpliendo con el compromiso adquirido en el Consejo de Seguridad Ampliado. La comunidad ya ha solicitado la intervención del Grupo JET y de manera sorpresiva pues hemos llegado allí y se han dado buenos resultados, tenemos que seguir articulándonos con las fuerzas militares, con Migración Colombia, el ICF que somos los que estamos trabajando de manera articulada para impactar los municipios en materia de seguridad. El control que se está realizando en esta zona de frontera es para personas de nacionalidad venezolanas y colombianas. Aquí el control se ha hecho para, si lo podemos llamar así, para las dos poblaciones y digamos ha sido muy bien recibido por toda la comunidad arauquiteña. Varias personas de nacionalidad venezolana han sido de vuelta a territorio venezolano por encontrarse ilegal en Colombia.